Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a añadir unos vídeos más dedicados a la teoría del análisis musical. Explicamos las conocidas como dominantes secundarias o también denominadas por algunos teóricos como tonicalizaciones. Intentaremos responder a las preguntas de qué son, para qué se usan en armonía y análisis o cómo detectarlas sobre una partitura. Esperemos que tras estos vídeos se aclaren alguna que otra duda sobre estos acordes. Lo primero de todo hay que entender que las dominantes secundarias son pequeñas y breves modulaciones, pero ojo, no a cualquier tonalidad, no. Solamente a las tonalidades vecinas que forman los grados de una escala. Son acordes que se escriben antes de cualquier grado de la escala para convertirlo durante un pequeño instante en una tónica. Y esto es muy importante, las dominantes secundarias aparecen para transformar al acorde que les sigue en una tónica pasajera, o también llamada tónica secundaria, y de esta forma enfatizarlo y darle más importancia. Vaya, que resaltan el acorde que les sigue y sobre el que resuelven. Es por ello que, a pesar de ser modulaciones, usamos una terminología distinta para distinguirlas, es decir, la de dominantes secundarias. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la escala de do mayor. ¿Cuáles serían las posibles dominantes secundarias dentro de una escala de do mayor y, por lo tanto, las posibles dominantes secundarias que podrían aparecer en un fragmento musical en dicha tonalidad? Para ello necesitamos ver la escala de do mayor y entender qué acordes se forman. Estos los transformaremos en tonalidades. Vamos a ir uno por uno y a explicar bien este proceso. Por cierto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, este esquema que veis en pantalla es exactamente igual en todas las escalas mayores. Vaya que, por ejemplo, los grados primero, cuarto y quinto, ya sea do mayor o fa sostenido mayor, siempre serán perfectos mayores. Empecemos por el segundo grado. Se trata de un acorde perfecto menor, un re menor. Esto implica que si se transforma esta tónica en una escala, ésta estaría en re menor, que como ya sabéis tiene un bemol en la armadura. Bien, pues ésta será, durante un breve instante, nuestra tónica, nuestra tónica secundaria. ¿Qué nota sería entonces la dominante de re menor? Sí, exacto, la nota la. Pues sobre esta, vamos a construir el acorde de dominante de re menor. Vamos a pensar en el acorde de séptima de dominante, que tiene una estructura de tercera mayor más una quinta justa más una séptima menor. ¿Qué notas tendría entonces ese acorde? Efectivamente, el acorde de séptima de dominante sería la, do sostenido, mi y sol. Que no se os olvide que las escalas menores siempre estarán en la escala menor armónica, con lo cual la sensible, el séptimo grado, habrá de estar alterada. En este caso, el do sostenido. Por lo tanto, la dominante secundaria del segundo grado sería la, do sostenido, mi y sol. Y casi siempre que aparezca, resolverá en su propia tónica, en re menor, el segundo grado. Pero claro, esto habrá que escribirlo alguna manera para saber que no es una modulación, sino una dominante secundaria. Existen muchas formas de descifrarlas. Yo he elegido este sistema, que también encontraréis en los vídeos de análisis musicales de este canal. Arriba pongo quinto, con el cifrado del de séptima de dominante, y abajo el grado de la escala del cual es dominante, en este caso el segundo. Si os fijáis, la armadura permanece vacía, puesto que siempre será la de do mayor, aunque hayamos pensado esta dominante secundaria en re menor, que tiene un bemol. Es decir, que las dominantes secundarias se escriben con la armadura de la escala original, la de do mayor, no de la escala que pensamos para su tónica secundaria, re menor. Este mismo proceso puede repetirse en cada uno de los grados de la escala de do mayor. Vamos a ver el tercero, con un acorde de mi menor. La escala, pues mi menor, con un sostenido en la armadura. Su dominante, la nota sí, y su acorde de dominante en forma de séptima de dominante. Aquí lo tenéis, sí, re sostenido, fa sostenido y la. El cifrado sería el que veis en pantalla. Este proceso de dominante secundaria se puede repetir más veces. Nos faltan aún los grados cuarto, quinto y sexto. Vamos a verlos uno a uno. El cuarto sería un acorde de fa mayor, con su tonalidad con un bemol en la armadura. Y su acorde de séptima de dominante sería do, mi, sol, si bemol. El del quinto grado sería un acorde de sol mayor, con su tonalidad con un sostenido en la armadura. Y su acorde de séptima de dominante sería re, fa sostenido, la y do. Y ojo con esta, porque es una de las dominantes secundarias más importantes, la dominante de la dominante. Por último, tendríamos el acorde del sexto grado, como tónica de la menor, la tonalidad relativa de nuestra principal, do mayor. Su acorde de séptima de dominante sería mi, sol sostenido, si y re. Y ojo, que al ser otra vez una tonalidad menor, habría que tener en cuenta que la sensible debe estar alterada. Pero, ¿qué pasa con el séptimo grado? No, no se me había olvidado, pero es que sobre él no se puede aplicar este proceso. Recordad que el séptimo grado, es decir, la sensible, siempre forma un acorde de quinta disminuida y, por lo tanto, no tiene escala posible. No existe la escala sí disminuida. La dominante secundaria no es posible. Bueno, posible entre comillas. Porque, es decir, que puede aparecer en alguna obra, pero haciendo un poco de trampa. Me explico. Para poder escribirla, habría que considerar que la tonalidad del séptimo grado no es sí disminuido, claro, sino sí menor. Y ahí sí que podríamos construir la dominante secundaria. Esta pequeña trampa es crucial para entender las dominantes secundarias del modo menor, que os contaré en el siguiente vídeo. Para finalizar, os dejo con este esquema en el que, a partir de la escala de do mayor, podéis ver las tonalidades vecinas pensando en el círculo de quintas. Es decir, las posibles tonalidades en las que encontraríamos las dominantes secundarias que son, a la vez, los acordes que se forman en la escala de do mayor. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las dominantes secundarias, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado, no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.